En el camino que seguimos de la revelación de Cristo sobre el hombre, es decir, de este gesto que hace el Señor de encarnarse y al hacerse carne como nosotros, revelarnos quiénes somos nosotros, insisto en que Dios al revelarse no se puede revelar sin revelarnos. La revelación de Dios es un mensaje del ser del hombre. Gracias a la encarnación de Dios sabemos no tanto quién es Dios, cuanto quién es el hombre. Y hoy, sobre todo, lo vamos a subrayar, puesto que toda la lección va sobre este tema. Llama la atención, quizá, al empezar, que tengamos que hablar de quién es el hombre, nosotros los hombres, después de dos millones de años de ser hombres. Pues que llevamos dos millones de años de hombres. Ya es una experiencia como para saber quiénes somos. Digo que llama la atención, pero no debe llamarla. El hombre no sabe quién es por definición. Hasta que el hombre no esté terminado absolutamente, y esto se hace al final de la aventura humana, el hombre no sabe lo que puede dar de sí. Pero sí, en teoría lo sabemos, y en la práctica también, en la vida de Jesucristo. Hemos ido viendo situaciones del hombre o definiciones en las lecciones anteriores, el hombre como juez, el hombre como poder, el hombre como meta, el hombre como peligro o en peligro. Y hoy vamos a ver el hombre en tentación. Ya antes de empezar, pónganse en la situación de que Cristo, al estar entre nosotros, no nos enseña tanto por lo que dice, cuánto por lo que es o por lo que hace. También se puede hacer más fácil una pregunta. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Sí, esto lo sabemos según Mateo en el bautismo de Cristo. Una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, escuchadlo. Cristo es Hijo de Dios. Pero va una pregunta enseguida. ¿Y cómo lo es? Y ahí vendrá la sorpresa enseguida, inmediatamente. Cuando uno piensa en Dios, piensa en Dios y no sabe bien lo que es Dios, pero seguramente sabe cómo lo es, ¿verdad? Si Dios se encontrara en el siglo XX, ahora, yo estoy seguro que haría, ¿verdad que sí? Sabemos o no sabemos quién es Dios, pero yo sé perfectamente lo que haría. Pues esta es una tentación. Esto es una tentación. Les conté una vez que San Agustín, que meditaba sobre estas cosas, supo decirlo muy bien, pero que a veces no se entiende ni San Agustín. Señor, una oración de San Agustín. Señor, si yo fuera tú y tú fueras yo, cada uno ponga ahora. Esto es una condicional. Y ahora la apódosis, ¿cómo sería? Si yo fuera tú y tú fueras yo. Bueno, si tú fueras yo, supongo que serías como yo. Pero si yo fuera tú, uff, a ver, es que Dios hace las cosas bastante mal, ¿verdad? Si yo fuera tú, ¿qué haría? Y San Agustín, fíjense qué maravilla de respuesta. Si tú fueras yo, no sé lo que harías. Pero si yo fuera tú, tú serías tú y yo Agustín. Oye, las cosas estarían como están. Porque yo entiendo que no te entiendo, pero entiendo que si tú haces lo que yo no entiendo, lo haces muy bien. Así que tú serías tú y yo sería yo, si yo fuera Dios. Lo que pasa es que como yo no soy Dios, yo desearía que tú fueras yo y yo fuera tú. Eso es otro tema. Pero porque no soy yo, si yo fuera Dios, tú serías tú y yo sería Dios. Cuando uno lo piensa, dice, claro, si yo fuera yo, Dios sería de otra manera. Pero si yo fuera Dios, Dios sería como es. Vamos. Pues este es el tema de las tentaciones. Pongamos en sordina esta idea. Cristo cuando nos enseña, no enseña principalmente con lo que dice, a esto le llamamos enseñar malamente o exclusivamente, sino que enseña con lo que es. Y la pregunta es esta. Bien, Jesús es Dios. Lo hemos sabido en el bautismo de él por Juan en el Jordán. Jesús es Dios. ¿Y qué es ser Dios en Jesús? Y lo que vendrá ahora es lo de San Mateo. Capítulo cuarto, verso primero, leo rápidamente y extraigo solamente. Entonces fue Jesús llevado al desierto a ser tentado por el demonio. Bueno, el desierto es una palabra muy importante. Primero, es la experiencia de Israel en el desierto. Israel liberado de Egipto, donde era rico pero esclavo, cae en el desierto, donde es libre pero pobre. ¿Se acuerdan de esta experiencia? Esto es Israel por el desierto. Bueno, esta experiencia de Dios, que tiene Israel desde la libertad hambrienta en el desierto, es la que va a tener Jesús. No hay para qué imaginarlo, pero en el desierto. Lo que quiere decir San Mateo es que hay un paralelo entre el desierto, entre Jesús y entre yo, que lo pondremos enseguida. Porque es muy posible que el desierto donde estuvo Jesús en penitencia no fuera el desierto árido y seco yermo de Israel, sino que fuera lo que llamaban en su tiempo el desierto. Y el desierto era el monasterio de Qumran, junto al mar muerto. Esto se llama el desierto. Y ciertamente estuvo en Qumran Jesús, primero porque fue bautizado por Juan, que era un esenio, y en segundo lugar, porque dice San Mateo, que cuando Jesús terminó las pruebas, bajaron los ángeles y les sirvieron. Y la regla de la comunidad de Qumran, que hemos descubierto después de 1947, dice expresamente que el novicio, una vez admitido y superarán las pruebas, vendrán los ángeles de Dios y las servirán. Por tanto, está San Mateo copiando la regla de la comunidad de Qumran. Es decir, que el desierto es un sofondo que hemos de poner para enmarcar a Jesús, pero seguramente no hay que imaginarlo entre alimañas y entre hambres de desierto, sino sencillamente en el desierto de Qumran, el monasterio, que como estaba en el desierto, junto al mar muerto, le llamaban el desierto. Es el monasterio, es una palabra técnica, el monasterio es el desierto. Ahí estuvo Jesús. Y estuvo 40 días y 40 noches, los 40 años de Israel en el desierto. Y además los 40 años que dura nuestra vida, puesto que 40 es una fecha, una cifra redonda, y son los años en que vivimos cada uno los que sean. Acercándose al tentador, Satán es el tentador, sea lo que sea, no hay para qué pensar ni en el demonio, ni en una cosa rara. Satán es el tentador o la tentación. Le llegó la tentación. Bueno, y le dijo, primero, Satán llega y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación. No es que Satán dude si Cristo es hijo de Dios. Este sí es concesivo. Dado que eres el hijo de Dios. Por tanto, Satán no pide una demostración de que Jesús es hijo de Dios, sino que, ya que yo sé que tú eres hijo de Dios, haz lo que toca hacer al hijo de Dios. ¿Y qué es lo que le toca hacer? Pues no te mueres de hambre, haz así, y que la piedra se convierta en pan. Dos toneladas de pan y te hartas. Es decir que, cuando alguien le dicta a Dios lo que ha de hacer, se llama Satán. ¡Oh! El mundo está lleno. No le hemos indicado todos a Dios lo que debería hacer. Pero, Señor, si eres bueno, ¿por qué no me curas a mi padre? Si eres bueno. Porque a lo mejor no lo eres. Pero, Señor, si eres bueno, la guerra del Golfo, que no estalle. Porque a lo mejor no lo eres. Si yo fuera Dios, la guerra no estallaba. Esto estoy seguro. Esto se llama la destrucción de la imagen religiosa de Dios. Así, de gordo. Con lo cual, Jesús empieza bien el ayuno del desierto, ¿verdad? Destrucción de la imagen, la imagen de Dios todos tenemos, está claro. Todos tenemos la imagen de Dios, pero ya saben que el deutero y el éxodo, el éxodo prohíben hacerse una imagen de Dios. No te hagas imagen de Dios arriba, ni en medio, ni abajo, puesto que no es posible hacerse imagen de Dios. Cualquier imagen de Dios es un ídolo. Yo sé que Dios es cuadrado, es un ídolo. Yo sé que Dios es redondo, yo sé que Dios castiga a los buenos, te haces una imagen, aunque mental, esto es un ídolo siempre. Recordemos lo de Trento, Dios no se puede decir ni pensar, y ahora vendrá Cristo y con todas las imágenes de los dioses que encuentre, arramblará. Todo esto que te imaginas de Dios, no es Dios. Por esto, la imagen de Dios, pero la palabra ahora es peligrosa, si los políticos tienen imagen de Dios, no nos interesa. Es tan claro que lo ignoran absolutamente que no nos importa. Que los filósofos nos hablen de la imagen de Dios, bueno, será un Dios filosófico, platónico, tampoco nos interesa demasiado. Que, y vayan ustedes poniendo alguien nos hable de la imagen de Dios, bueno, prescindiremos de ello. Ahora, si el que nos habla de la imagen de Dios es un sacerdote o la Santa Madre Iglesia, aquí hay que escuchar. Bueno, pues aquí ponemos la palabra. Cristo, que es pillo, se carga la imagen religiosa de Dios. No la política, ni la económica, ni la cultural, ni la filosófica. Lo habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan? El Dios de los filósofos no es el Dios de Cristo. El Dios de los economistas, el dinero, no es el Dios de Cristo. El Dios de los políticos que lo manejan y lo invocan a su antojo para guerras y tal, no es el Dios de Cristo. Y el Dios de las religiones no es el Dios de Cristo. Ni el Dios de la religión cristiana. No, 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 ahí está. Si tiemblan, es bueno temblar. La chopera tiembla y es cuando viene la primavera, no hay peligro. Así que, destrucción de la imagen religiosa de Dios. Estas tres tentaciones, como ahora vamos a ver, la primera ya la hemos leído, están puestas aquí como la acechanza, la insidia, la tentación, Satán, como la tentación constante. No es que Jesús fue al desierto y durante cuarenta días pues estuvo Satán con él y le espiaba y ahora la pam. Si eres hijo de Dios, piedras que se hagan pam. Si eres hijo de Dios, te subes al templo, te dieras pam. Si eres hijo de Dios, ves todo este mundo que tengo ahí y si me adoras, te lo doy. Y ya, y ya después se fue Satanás. No, San Mateo y San Lucas están describiendo una actitud vital de Cristo. Fíjense, toda la vida de Cristo estuvo expuesta a estas tres tentaciones. Y estoy diciendo que Cristo está revelando el ser del hombre. Luego, el hombre que va por la vida está durante toda la vida expuesto a tentaciones. Las principales y las más constantes de la vida del hombre son estas tres que vamos a decir. Luego, otra vez, pongan la sordina. Todo lo que digamos de Cristo lo decimos de nosotros mismos. Se copia sobre Israel en el desierto y se preludia la situación de nosotros en el desierto de cuarenta años de nuestra vida. Si tú vas por la vida como una piedra o como un burro, no hay tentaciones. Y hay cristianos que nunca tienen tentaciones. Van como una piedra o como un burro. Esto no es ofender, ¿eh? Se ofende cuando se miente, cuando se dice la verdad no se ofende. cuando uno va por la vida como una piedra o como un burro lo tiene todo muy claro. Muy claro. Cuando uno va responsablemente por la vida todo se hace acechando. El campo está minado la tentación y puedes caerte en cualquier momento. Uno sabe normalmente en la vida que el campo, yo que sé, de la amistad puede estar minado y vas con los amigos y a través de los amigos toreando la ciudad. A lo mejor un día si le cuentas un secreto al amigo te va a traicionar. Ya te preparas, hay una mina. Te metes en política y ya sabes que si te metes bien te pondrán la zancadilla. Sabes que el campo está minado. Te metes en filosofía y sabes que Platón dice una cosa, Aristóteles, otra, el hinduismo, otra, el romanismo, los romanos o los estoicos dicen otra cosa, el campo está minado y puedes tropezar. Donde no se tropieza es en la religión. Esto lo enseñarán los creyentes de la tierra. En la religión es donde más se tropieza y por esto San Mateo pone aquí las tres tentaciones. Ante la vida de Jesús que empieza responsable consigo mismo y camina por el camino de la vida se presentan como ante todo hombre tres fundamentales tentaciones. Si quieres ser responsablemente hombre tendrás tentaciones, es decir, tendrás estas acechantas, estas trampas bajo tus pies, siempre. Y la acechanta más grande, las tres, el bloque de acechantas es de tipo religioso. Repito que no es Buda el que habla ni Mahoma, es Jesucristo. Lo que a Cristo le pasa, le pasa a cada uno de nosotros. Luego, la religión, cuando uno quiere ser cristiano de verdad es el peligro número uno. Menos mal que lo dijo Jesucristo. Porque aquí lo hemos dicho bastantes veces y menos mal que Torquemada ya murió porque estaríamos tostados. Esto no se podía decir y todavía en ciertos lugares no se puede decir. Cristo vino, por tanto, para revelarnos a Dios y empezó diciendo el Dios al cual adoráis y haced muy bien no es ninguno de los que os imagináis. Ni siquiera es el Dios que os imagináis desde la religión. Esto es lo de hoy. Lo diré muchas veces porque estoy acostumbrado a hablar de las tentaciones de Cristo que son la clave de lectura de la vida de Cristo y de nuestra vida y me doy cuenta de que esto no se entiende. Esto le pasó a Jesús. Tonto de él. ¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó a Jesús? Cristo nos revela en todo aquello que hace y es. Nos revela. ¿Nos revela qué? Nos revela a nosotros mismos. Yo sé quién soy yo gracias a lo que fue Cristo porque Cristo fue el primero de los hermanos. Lo que Él es lo soy yo y estoy llamado a hacerlo porque lo que Él es no acabo de serlo yo todavía. Y Cristo empieza su vida antes de predicar. Se recoge en el desierto y se hace su vocación y se planifica. Pues apenas planifica su vida y dice sí señor quiero ser el hombre que he de ser ¡paz! Aparece la tentación inmediatamente. Por esto insisto. ¿No tienen ustedes tentaciones? Pues no tienen decidido lo que han de ser. ¡Basta! 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 Esta gente que va segura por la vida no sabe a dónde va. Cuando uno toma en serio la cosa lo primero acude la tentación y apelo a la experiencia. Apenas decís una cosa empiezas ¡ay no! Pero exactamente eso es. Esto ocurre siempre sobre todo en el territorio religioso de forma que cuando una religión se presenta como quitadora de tentaciones y asfaltadora de carreteras esta es falsa siempre. La religión es la que te dice no, no yo no es que no no asfalto carreteras es que yo viajo en el desierto donde no hay ni señal de carretera ni mojones hay caminando se hace camino cada uno el suyo pero esto es esa ¿ves la tentación? Ya está. Y la religión no está llamada ni a poner hitos ni a asfaltar carreteras está llamada al desierto la inmensidad es nuestro territorio nosotros decidimos por dónde caminos y a qué velocidad y bajo qué estrellas y en qué dirección nosotros y la tentación no, pero Dios no me podría decir Señor no me dirías ya veremos lo que pasa ¿bien? Tenemos primera tentación